Música Se escuchan lamentos en la cordillera Es un pobre negro que perdió a su hembra Siente gran pesar, se le fue su amor En el platanal se oye esta canción Se pone a beber y quiere llorar Se pone a beber y quiere llorar Música Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina Se escuchan lamentos en la cordillera Es un pobre negro que perdió a su hembra Siente gran pesar, se le fue su amor En el platanal se oye esta canción Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina Música 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 Música